Hola a todos, este es su canal Exploring the VR. En este momento me encuentro en el museo de la estación La Voz del Juno. Como pueden escuchar, es la música de la vitrola. Aún funciona esta vitrola que se encuentra en este museo aquí en Donado, República Dominicana. Debo resaltar que esta estación fue la primera en el país y una de las primeras en toda América. Su fundación se llevó a cabo en el 1952. Aquí pueden observar un conjunto de imágenes referente que recrean todo ese recorrido histórico de la estación. Y aquí algunos instrumentos musicales usados por los artistas que se presentaron en esta estación. Que a su vez poseía una, que posee un área aún de museo. El cual se encuentra adyacente a la edificación. El cual se encuentra adyacente a la edificación. El cual se encuentra adyacente a la edificación. En adición a los instrumentos musicales, es preciso señalar que se encuentra todo un conjunto de fotos, de imágenes y de información general de todo el acontecer en esos años del boom de la radio en la República Dominicana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Su velocidad máxima para ese momento era de 45 revoluciones. que era de 45. de 45. Y aquí una máquina de escribir que se usaba en ese momento en el emisor. Y aquí una máquina de escribir que se usaba en el emisor. Este fue nuestro recorrido en el Museo de la Estación de Radio La Voz del Yuna, aquí en Bonao, en la República Dominicana.